Música Hola, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy verás lo que yo llamo un maquillaje rápido y sencillo Voy a comenzar con mis cejas Estoy utilizando una sombra individual de Bisú El tono que estoy utilizando es trufa negra Música Estaré colocando un poquito de corrector en la zona de mis párpados con ayuda de su aplicador Esto me va a ayudar como una prebase de sombra Si tú tienes prebase de sombra lo puedes utilizar Pero a mi me gusta más utilizar corrector Voy a sellar enseguida con un poquito de polvo traslúcido Con esta brochita en forma de globito La paleta de sombras que vamos a utilizar es esta de Beauty Creation Olivia Y el primer tono es ese color naranjita Lo voy a colocar con estos aplicadores que tenía muchísimo sin utilizar Y los estoy utilizando para recrearles este maquillaje Colocamos un poquito de tono marrón en la V externa Y difuminamos muy bien con ayuda de una brocha amplia para difuminar Música Voy a tomar una brocha bien finita y un poquito de corrector Y voy a hacer un corte en la zona del pliegue de mi ojo de esta manera Voy a utilizar una sombra satinada aperlada Y la voy a colocar en la zona de mi párpado fijo La colocamos a toquecitos de esta manera Y con una brocha plana tomé un poquito del primer tono Sellé la zona del corte del pliegue Coloque un poquito más de marrón Y ahora enseguida voy a colocar un poco de corrector en la zona de mis ojeras Haciendo un corte Para comenzar enseguida a difuminar con ayuda de mi body blender Música Voy a tomar mi aplicador con un poco de tono marrón Y lo aplico en el párpado inferior Para el delineado utilizamos delineador líquido de prosa Y hacemos un delineado sutil Música Voy a delinear la línea de agua con un lápiz de color negro Música Voy a tomar una brochita plana Y colocar un poquito de iluminador en la zona del lagrimal En la zona debajo del huesito de la ceja Enchinamos para enseguida colocar máscara de pestañas Con microfibras de prosa Arriba y abajo Y listo Maquillaje terminado Música 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 Música